Sobre la Ruta Nacional 188 a la altura de la Mora, se está construyendo una importante obra de comunicaciones. La misma, una antena de considerable altura y estructura, se erigirá en un predio donado por Adrián Caltaviano y se construirá para la empresa Claro, con mano de obra y asesoramiento técnico especializado por la empresa distribuidora de energía del Este, Edeste Sociedad Anónima. El Intendente agradeció públicamente al albaerense Horacio Zarzotti por sus gestiones ante Edeste y Caldaviano, por lo que se podrá contar con este fundamental servicio con amplios beneficios para toda la población. Además, es importante destacar que dicha antena brindará adicionalmente la posibilidad de conexión a quienes transitan por la Ruta 188 desde y hacia Buenos Aires.